¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo video sobre hidroponía. Estamos alrededor de 9-10 días después del último video que habrán visto en el canal. Por diversas cuestiones, simplemente por falta de tiempo, no pudimos estar como que muy al pendiente con respecto al sistema hidropónico. Sin embargo, pues aquí podrán notar muchas diferencias con respecto al último video. El video pasado, habrán podido observar, contábamos con alrededor de unas 5-6 individuos de lechuga que estaban con el tallo de floración, ¿no? Únicamente. Y ya para esta etapa podemos observar cómo prácticamente, pues no sé, alrededor del 70% aproximadamente ya brotaron su tallo floral. De igual manera, por ejemplo aquí esta variedad de lechuga orejona está muchísimo más grande, muchísimo más alta. Apresentamos algunas problemáticas, como por ejemplo este individuo de aquí. Podemos observar cómo tiene una coloración de las hojas muchísimo más tenue, muy probablemente puede ser debido a la falta de nutrientes. Por este lado, prácticamente en la parte inferior de lo que es todo nuestro sistema, tenemos estos dos individuos que presentan una coloración un tanto blanquizca. Muy seguramente esto puede ser la presencia de algún tipo de patógeno, algún signo de enfermedad, porque si pueden alcanzar a apreciar, deja una pequeña coloración blanquizca al momento de que la frotamos. Entonces, muy probablemente este sea un factor patogénico. Otras cuestiones, también aquí, por lo mismo de que todos nuestros individuos, todas las lechugas brotaron su tallo floral. Hay muchísimos individuos que debido al surgimiento de este tallo, les ganó el peso y por efecto del aire se fueron hacia abajo. Entonces, por ejemplo aquí, se puede apreciar cómo está la parte del tallo, obviamente unida por la parte de la raíz. Sin embargo, todo el peso le ganó, yéndose hacia un costado, cayéndose. Pero aquí algo sorprendente que podemos analizar es el cómo, a pesar de que el peso le ganó a la lechuga, la planta en general hace el esfuerzo de reincorporarse para ir en busca de la luz. Si ven cómo la parte del tallo está en la parte superior, cómo baja por el efecto del peso y posteriormente hace una redirección de todas sus hojitas en busca de la luz. Aquí tenemos otros ejemplos. Está su tallo muy largo y lo que hace la planta es tratar de reincorporarse e ir en busca de la luz. Independientemente de que todas hayan brotado su tallo floral, no hay ninguna que haya generado un semilla, al menos aquí en nuestro sistema hidropónico. En un momento iremos a ver las que se encuentran en suelo. No han generado un semilla, pero por ejemplo aquí podemos analizar distintos estadios. Podemos observar cómo se encuentra el tallo floral. Está en cada una de las hojas, alrededor del tallo. Aquí tenemos el brote. Y se puede apreciar, no hay aún la formación de las flores. Sin embargo, si nos vamos a este otro individuo que está aquí contiguo, tenemos que aquí ya comenzó a brotar toda la parte de lo que son las flores. Toda esa estructura apical que se encuentra justo en el centro es la brotación de cada una de las florecitas. Que podemos ver más representativamente en este individuo de aquí. Aquí lo que podemos observar es cómo cada una... Bueno, también otra cuestión que hay que resaltar es la diferencia que hay entre las variedades, cada una de las variedades de lechuga, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya tiene la floración. Apenas está muy pequeña y todavía no alcanza a liberar lo que es la parte floral. Sin embargo, en este caso, cada una de las flores surge a partir de un tallo independiente, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante, ¿no? También que se debe tomar en cuenta, a lo mejor al momento de la elaboración del sistema, para ver cuál es la variedad que se adecúa mejor a cada uno de nuestros sistemas. Lo iremos probando en este ciclo y con los ciclos subsecuentes, para ver qué variedades de lechugas son las más apropiadas para la obtención y para la parte productiva, ¿no? En general. La hoja, la lechuga orejona, pues esta todavía no genera este tallo floral. Ahora bien, en nuestro video pasado, hicimos lo que fue la siembra de arugula en los espacios que se encontraban disponibles dentro de nuestro sistema. El paquete de semillas que nosotros conseguimos constaba de 360 semillas con un peso de 0.5 gramos y pusimos 15 semillas por cada orificio, por cada esponja hidropónica, ¿no? Entonces, aquí podemos observar un poco de lo que es el porcentaje de germinación que mencionábamos en el video previo. Hay algunas esponjas que cuentan únicamente con una o dos plantas que lograron germinar y algunas otras sí cuentan con alrededor de tres o cuatro plantitas, ¿no? Eso supondrá un poco de competencia. Sin embargo, pues, saldrán adelante. No es una planta que sea muy frondosa. Más bien aquí la competencia, pues, la ejerce un poco lo que son las lechugas. Tenemos lo que es la hierbabuena. Está muchísimo más frondosa, muchísimo más grande. Y aquí tenemos los pequeños fragmentos que tomamos a partir de la planta madre que pusimos en otras esponjas hidropónicas y vean cómo perfectamente se logra recuperar y así logramos la propagación de lo que es esta especie, ¿no? De lo que es la hierbabuena. En lo que en un primer momento fue, pues, un desastre, ¿no? Por un problema que surgió a partir del sistema de la falta de riego porque se tapó una manguera que se rompió este tallo. Surgieron otras tres ramas y cada una de estas ramas, aquí, ya a estas alturas, presenta el desarrollo de las estructuras florales que, eventualmente, darán al brote de lo que son las semillas. Tenemos esta pequeña sección en donde podemos apreciar cómo muchos de los individuos se pudrieron. Entonces, ahorita vamos a proceder a su extracción precisamente para evitar que pueda haber algún factor infeccioso a lo largo de todo el sistema. Entonces, ahorita vamos a proceder con eso. Sin embargo, vamos por acá. Este tubo, recordarán, fue el que se nos tapó en los videos anteriores y vemos cómo el hecho de haber eliminado las hojas que estaban en peor estado, logramos que estas lechugas se recuperaran. Entonces, aquí ya están en muchísimo mejor estado, ya tienen una coloración bastante buena y muy seguramente estas hojitas, en algunos días, inclusive ya desde este momento, podremos disponer de ellas para, pues, nuestro consumo propio. Vamos a proceder a hacer las limpiezas y los arreglos necesarios dentro de nuestro sistema y enseguida vamos a analizar cómo se encuentran los tallos florales y nuestras lechuguitas que pasamos a suelo en los videos pasados, ¿no? Para tratar de hacer una comparación entre el sistema de ensuelo y el sistema hidropónico. Entonces, vamos a hacer la limpieza. Vean la importancia que tiene el hecho de estar al pendiente de nuestro sistema hidropónico y de estar eliminando y de estar realizando los ajustes necesarios. Este individuo de aquí, esta lechuguita que tenemos aquí, se pudrió. De igual manera, pues, aquí podemos analizar un poco lo que es la estructura de las raíces. Todas esas raíces que se logran percibir de una tonalidad un poco más marrón son todas las que ya se encuentran en un estado de pudredumbre y nuestra lechuguita, pues, ya realmente no se va a recuperar. Ya todo lo que es la parte del tallo está podrido. Y, bueno, aquí se evidencia la importancia, ¿no?, de esto de estar al pendiente. ¿Por qué? Porque si alcanzan a percibir, todas estas como marcas que tiene aquí la parte del tallo son la presencia de hongos que se van a encargar de la degradación de este material. Básicamente se lo están consumiendo y muy seguramente si no retiramos todo este material se va a propagar hacia todo nuestro sistema. Entonces, pues, eso no lo queremos porque implica pérdidas. Entonces, vamos a proseguir a eliminar todas las demás. Ok, creo que acabamos de finalizar con todo lo que fue la limpieza, ¿no?, la extracción de todas las hojas. Y, bueno, nuevamente, es material perdido, es material que se pudo haber aprovechado. Entonces, todo ese material se pierde y ese material al momento de resecarse muchas veces queda por debajo de lo que son el resto de las hojas. Entonces, se pudren por debajo. Eso genera un exceso de humedad, lo que lo hace un ambiente perfecto para todo tipo de microorganismos, como, por ejemplo, bacterias o hongos, principalmente, como lo vimos hace un momento. Y de igual manera para otro tipo de bichitos, ¿no? Aquí, durante la extracción, durante la limpieza, podemos observar que hay presencia de algunos escarabajos y de igual manera de algunas arañas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En este caso, las arañas que nos encontramos realmente no son de importancia, o sea, no pasa, pues, de una mordedura, no es realmente de importancia médica. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado porque si no se tiene un manejo más o menos regular, puedes generar ciertos hábitats para diversos organismos que pueden ser de importancia médica, ¿no? En este caso. Recordemos, estamos en la parte del aprendizaje. Nuevamente, la intención es la obtención de la semilla para las lechugas, para los ciclos posteriores. Vamos a proceder al análisis de lo que son nuestras plantitas en suelo. Ya estamos aquí, en la parte del suelo. Y, al igual que nuestro sistema, pues, un poco de malas noticias, obviamente, como todo, hay que estar mucho al pendiente de las actividades que estamos realizando. Más que nada, en este que estamos haciendo toda la calibración de lo que es el sistema. Porque, como podrán ver aquí, inicialmente teníamos tres individuos para ver este contraste entre ambos sistemas, ¿no? Entre el sistema hidropónico y el sistema del suelo. Y, pues, bueno, en este caso, como algunos otros acá en la parte superior, en la parte del sistema, aquí se pudieron, ¿no? Entonces, de los tres individuos, únicamente nos queda uno, que es este de aquí, no ha crecido, a comparación del video pasado, no ha crecido tanto. Sin embargo, aquí, si no, ya algo que sí es muy notorio es de que los tallos florales ya están de muchísimo mayor tamaño. Ya tiene ahí lo que son las florecitas. Y, pues, esperaremos al momento en el que broten las semillas para hacer su recolección y poderlas aprovechar en los ciclos posteriores. Entonces, vean aquí un poco de la diferencia entre ambos sistemas. Pero, desafortunadamente, pues, aquí, justo en la temporada en la que estamos grabando todos estos videos, estamos en temporada de lluvias. Ha sido un poco anormal, nos acostumbramos un poco a ciclos o a temporadas de lluvia no tan fuertes. en esta temporada justo está lloviendo muchísimo. Está, ha estado lloviendo prácticamente diario. Entonces, pues, bueno, el exceso de humedad acompañado, pues, a lo mejor de un poco una mala filtración de lo que es el agua por parte del sustrato y del contenedor en el cual se encuentran. Todo hizo que estas lechuguitas pues no, no lo lograran, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, estaremos al pendiente de esta lechuguita y veremos qué tal le va, ¿no? Y, bueno, amigos, eso es todo por este video. Hubo buenas noticias, algunas no tan buenas. Hubo ahí un descuido, ¿no? Que procuraremos, no vuelva a pasar, ¿no? Hay que estar más al pendiente de todo lo que es nuestro sistema. Sin embargo, pues, creo que la grandísima mayoría de lo que fueron nuestras lechuguitas, las arugulas, la hierbabuena, va bastante bien. El sistema se encuentra en buen estado dentro de lo que cabe. Va bastante bien nuestras lechugas y nos prepararemos para los próximos ciclos, la obtención de la semilla, ver cuál es a lo mejor el sistema más apropiado para lo que es la oferta en el mercado de nuestras lechuguitas, De nuestra producción. Y, nada, eso es todo por este video. Estén al pendiente de los próximos de otras series que estaremos subiendo al canal, ¿no? No olviden que si el video les gustó nos pueden apoyar dando me gusta. No olviden compartirlo con algún amigo, con alguien que le pueda hacer de utilidad. Muchas gracias por ver y gracias por su atención.